Se fue el sol, se fue a dormir, bajo el telón azabache tiñó el jardín. Me enamoré de un mortal, pero hay querer que dueles más que olvidar. Y así ocurrió, como dice el cantar, que en las noches de abril se le ve pasear, llorando por su amor. Se fue el sol, se fue a dormir, bajo el telón azabache tiñó el jardín. Me enamoré de un mortal, pero hay querer que dueles más que olvidar. Una estrella se dibujó que alumbraba más que las demás. Vermelera se llamó costurera del manto estelar. Ella sintió que lo podría amar. Pero son como el sol y la luna su amor, sin poderse rozar. Se fue el sol, se fue a dormir, bajo el telón azabache tiñó el jardín. Me enamoré de un mortal, pero hay querer que dueles más que olvidar. Cada noche coseré los luceros que te han de velar. Luego al alba pediré que contigo me deje soñar. Que contigo me deje soñar. Que contigo me deje soñar.